Gracias, Presidente, y celebro que ya haya regresado a dirigir esta asamblea. La agenda ambiental pierde viabilidad por quedar siempre subordinada a programas gubernamentales e inversiones privadas que se contraponen a la sustentabilidad del desarrollo. Lo que tenemos entonces son políticas y programas públicos desarticulados cuando no en franca contradicción. Los problemas no resueltos de intersectorialidad se dan en todos los niveles. Muchas gracias. Muchas gracias. Es decir, no posee mecanismos de alineamiento entre los distintos niveles de decisión, por acoplarse dando lugar a acciones integrales, es decir, coherentes, complementarias y acumulativas. Se necesita una política integradora que requiera de una visión sistemática de procesos que puede darse mediante cabildeos entre los distintos niveles de toma de decisiones, como el táctico y estratégico. O desde la perspectiva territorial, se puede y es deseable, además, involucrar en acciones conjuntas a la sociedad y al gobierno. Esto solo es posible si las estrategias, planes, programas, ordenamientos y disposiciones contienen en su diseño y necesaria implementación de transversalidad deseada. La estrategia de transversalización del cambio climático implica que se ejecuten medidas concretas, como revisar el marco legal de cada una de las entidades federativas, abarcando reglamentos y reglas de operación de los programas y proyectos. Desarrollar herramientas, instrumentos e insumos científicos y técnicos para facilitar la ejecución de las acciones transversales y la consecución de los resultados. Incorporar a la sociedad civil en la creación de mecanismos y procedimientos educativos en cada institución para generar políticas públicas, acorde con la situación específica que se vive en relación con el cambio climático. Por ello es que nuestra propuesta es que se modifique de gobernación y también el presupuesto que tiene gobernación para aumentar el presupuesto que tiene la capacitación ambiental y desarrollo sustentable. De esta forma podremos mitigar los efectos del cambio climático. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.